Y si, Ciro, si yo tuviera otra opción, no le estaría pidiendo esto, pero la verdad es que no la tengo, porque usted y Luisa son mi última esperanza. Ahora, decime una cosa, Griselda. Yo te voy a hacer una pregunta. Después de todo lo que sucedió entre vos y nuestra familia, de todas las rencillas que hubo y que se hubo, seguramente seguirá habiendo. De todo lo encontronazo que hemos tenido y de la mala fe que vos pusiste por mucho momento contra mi familia, ¿me querés decir por qué Luisa y yo tendríamos que ayudarte? El frío es frío y duele cuando no tenés abril. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. Hago lo que puedo, puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo cada día más. Cada día más. Cada día más. Hago lo que puedo, puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo cada día más. Cada día más. Contéstame, Griselda. ¿Por qué íbamos a querer ayudarte después de todo el daño que nos hiciste? Tiene razón, Ciro. Tiene razón. Yo no me porté bien con usted y con Luisa. Lo que pasa es que yo, yo le cuento, yo tengo un defecto, que es que soy muy celosa. Y bueno, ver que Valentín estuviera tan pendiente de ustedes, de lo que ustedes pensaban, y a mí me dio mucho celos. Pero eso fue al principio. Yo después a ustedes los empecé a querer, de verdad. Y yo ahora, bueno, no sé si es recíproco, pero yo a ustedes los aprecio mucho. Y necesito que me ayuden. Aparte, a Valentín le hace bien estar conmigo. Le conviene. Así que le conviene. Y sí, porque yo voy a seguir haciendo lo que hice siempre, que fue ayudarlo a crecer profesionalmente. Yo creo que sin mí él no va a llegar a ningún lado, se lo digo sinceramente. Caramba, parece que vos estás muy segura de ti misma. Bueno, lo que pasa es que, o sea, todos los títulos que él ganó, todo lo que él ganó, lo ganó ya estando conmigo. Él antes no hacía un peso con el box. Entiéndame, Ciro, yo quiero lo mejor para Valentín. Yo creo que él puede llegar a lo más alto de este deporte, ¿me entiendes? Puede ser famoso, tener todo el dinero que quiera, tener todo lo que siempre quiso y nunca se le dio. Mirá, discúlpame que te interrumpa, pero me parece que vos estás equivocada. Y yo te voy a decir algo. Valentín, va a llegar a ser un muchacho exitoso, esté o no esté con vos. Y ¿sabés por qué va a ser exitoso? Vos está en su esencia, en su naturaleza. Y ojo que a veces el éxito no es como vos lo describís. Porque hay muchas cosas más allá del dinero y de la fama. Y yo te digo desde ya, toma nota de esto, que jamás, pero jamás me atrevería a tocar plata de la que ganare o no pudiere ganar Valentín. Porque yo, querida, yo estoy muy orgulloso de mi trabajo, pero muy orgulloso. Y también estoy orgulloso del trabajo de Luisa. Y Valentín sale a nosotros. Yo sé que en algún momento el chico pudo haber estado confundido con tanta fama y tanta promesa de dinero. Pero en el fondo, Valentín, es un chico honesto que le gusta ser como es, que tiene a quien amar y que es correspondido y tiene una familia que lo quiere y que lo apoya. ¿Te das cuenta? Sí, a mí me parece muy bien todo lo que está diciendo usted, pero discúlpeme, ¿a usted no le gustaría salir de pobre? ¿No le gustaría cambiar esa camioneta de cuarta que tiene para hacer los fletes? ¿No le gustaría que Luisa dejara de trabajar con lo mal que está? O sea, todo bien, pero no nos engañemos tampoco. Yo no conozco a nadie que desprecie la plata así. ¿Ah, no? Ahora conoces uno y Valentín es exactamente igual que yo. Justamente por eso es que él está con Camila hoy día y no con vos. Listo, listo. No sé por qué me gasto con usted, Ciro, porque usted no tiene remedio. Usted nació mediocre y va a morir mediocre. Pero yo sé muy bien quién está atrás de todo esto, Camila. Se los tienen bobadas ustedes. Pero ¿sabes qué? Me las van a pagar, todos ustedes me las van a pagar. Y Valentín va a volver a ser mío. ¿Eh? ¡No! Tenés que verla arriba de los tablados. Impresionante. Un agrone. Vea, sí. Un agrone. ¿Lagrone Sosa? ¿Qué? Ay, Guido, ¿cómo me vas a comparar con la maestra de las maestras? ¿Qué sea así? Por favor. ¿Cómo lo mueve así la agrone Sosa? ¿Cómo lo mueve vos? ¿Cómo lo mueve así? A veces me tengo que agarrar a niapis con los perigos. A mano tazos limpios. Se trepan por los tablados. Esa vez. No atreví la mierda. Te creo, te creo que va. Te creo, sí. No, se ve. Se ve que Azucena es una hermosa mujer. Sí, bien. Como una buena imagen, presencia, categoría. ¿Qué le estás haciendo en langa vos? Yo no, te escuché cantar, pero te aseguro que vas a vender como pan caliente. Yo le agradezco muchísimo. Pero me parece que están exagerando un poquito. No, para nada, Azucena, para nada. Yo de esto conozco, sí, un rato largo, sí. Mirá, tanto como Guevara sabe de boxeo, ¿no? Montonazo, entonces. Y sí. No, no, sí. Tenés una buena imagen. Tenés... Bueno, y si no cantás tan bien, bueno, lo vamos arreglando con la instrumentación. No sabés. Tantos perros hicimos cantar como a Fran Sinatra. Bueno, yo igualmente creo que en este caso no va a ser necesario. No, no. Tan mal no canto, ¿no? Demóstrala. Cantate algo. Hidro, por favor. Cantate algo. Si estoy mal de la garganta. Te está diciendo que soy un rope. ¿Cómo me dijo eso? No me lo dijo a mí. Por favor, te suplico, Azucena, que me cante. No, de ninguna manera. Así pasamos la gorra y por favor, gratis. Chivo. Mirá, mirá, mirá. Por favor. Estoy saliendo con un chabón. Chon, 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 chon. Que se llama Guevara y un campeón. Chon, chon, chon. ¿Yo es así? Muy bien, Guevara. Bien, papá. Lo rápido es para las canciones. Mirá, ponemos eso en la radio y durante dos semanas pim, 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 tenemos un éxito. Qué letra, ¿no? Sí, Azucena. Sí. Se lo ruego, por favor. Cánteme. Bueno, un poquito, un chiquitito, ¿no? Me saca alguna, ¿eh? Bueno. Yo sé que no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí me sales por allá. Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más esta pena. Bueno, hasta ahí. ¡Bravo! 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 Hace un montón que no cantaba. ¡Bravo! 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 Luisa, ¿dónde te metiste? Luisa. ¡Acá todo! Pero mira dónde estaba. Ay, qué cara que tenés. ¿Qué pasó, viejo? Cuando te diga lo que pasó te digo que no es nada agradable realmente. Ay, viejo, no, no me asustes. Ay, ya sé. Te fuiste a encontrar con la bruja. La chica esa, la cosa. Va, la griseta. Había prometido que iba ahí y no me podía echar atrás, ¿viste? Tuve que cumplir. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué? Cuando te diga lo que me dijo o vas a llorar o te vas a reír. Quiere que le hagamos nosotros pata para que ella se amigue de nuevo con Valentín. ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Eso? Eso, sí. Quiere que vos y yo la ayudemos, digamos, a reconciliarse con Valentín. Justo, justo a mí. Ni loca, ni loca. No, loca. Hago algo para que esa chica se junte. Loca me parece que está esa chica porque en un momento dado estaba como fuera de sí. Incluso ahora me doy cuenta porque Camila le tiene miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Y qué pasó? Empezamos a hablar. Me dijo que ella tenía que reconciliarse de alguna manera con Valentín. Pero en un momento dado se le transformó la cara. Se le pusieron los ojos como huevos duros, fríos. Sí. Inocuos. ¿Ah, sí? Sí. Y en un momento dado me insultó. ¿En serio? Sí. Me dijo que nosotros eran unos mediocres, que estábamos influenciados por Camila y no sé cuantas cosas más. Y que ella iba a hacer lo que pudiera hacer para reconciliarse o tenerlo de nuevo a Valentín. Ay, Dios mío. Entonces Camila debe tener razón. A mí me da miedo todo esto, viejo, porque, mira, si le hace algo al nene. Bueno, bueno, tampoco. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo no creo que el agua llegue al río, ¿no? Pero de toda manera nosotros tenemos que estar bien prevenido e incluso le tenemos que avisar de esto que ha pasado a Valentín para que él sea precavido por lo que P pudiera, ¿viste? Acá está el programa de la semana que viene, ¿sí? Ya está listo, ya está editado. ¿Querés que lo lleve yo al canal? No, si querés lo puedo llevar yo. Mañana tengo que hacer unos trámites por ahí, así que no me apoya nada. Buenísimo. Sí, que muy bien este chico Alejandro, ¿no? No es guardón, ¿no? No, no, no. No, es muy profesional, está muy bien, sí, claro. Bárbaro, la verdad que sí, porque no estamos para tener paciencia a nadie, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Bueno, ¿algo más necesitan? No, yo, listo. ¿Vos querés algo? No, no, para nada, yo cualquier cosa te llamo al muy con, ¿eh? Bueno, vale. Ah, y disculpame que te haya hecho venir hasta acá, pero se nos atrasó todo, viste, de rutina de loco. Sí, está horrible. Papá, yo entiendo cómo es este trabajo, así que no te preocupes. Bueno, bueno. ¿Sí? Bueno, esto te lo dejo, Tito. Chao, 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 caminita, grita. Sí, sí, sí. Ah, sí, está acá. Eh, chao, está luego. Chao, chao. Este, eh, pasa, pasa, Griselda, eh, quería, ven y sentate, eh, digo, ¿querés tomar algo? No, 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 quiero que me digan para qué me citaron acá hasta ahora. Eh, bueno, obviamente, por la carta de documento. Ah, era por eso cierto. Si quieren se las explico, ¿no lo entendieron? No, 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 digo, podríamos haber arreglado de otra forma, querida, si me ocurre, ¿no? Sí, no, no, no entiendo de qué otra forma, no. Y, qué sé yo, estuvimos hablando con Tito y estirándonos mucho o podríamos darte una indemnización siempre y cuando vos dejes todo sin efecto. Claro, digo, que evitemos los trámites, los trámites judiciales que van y vienen, eviten toda esta cosa, digo. Claro. Ajá. Sí. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? Eh, te cuentes ahí, Margarita, por eso. Digo, la suma que hablamos, esa, decí de vos. 1.500, ni un peso más, tómalo, déjalo. Ahí está. Ay, papá. Ok, acepto, pero quiero ya la plata, ¿eh? Mirá, sí, mirá, bueno, yo no tengo cheque ahora, pero te hago un cheque y mañana lo cobrás en el gimnasio, no hay ningún problema. Claro, el cheque va a estar, ¿eh? Sí, sí. Seguro. No, más vale, si no yo sigo con la demanda, obviamente. Sí, sí, bueno, sí, está bien. Hasta mañana. Chao, chao, querida, chao, chao. Pero, da, metete la demanda en el... No, acá. Sí, también, la lástima, el borde, un ataque de nervios. Pero no, qué borde, querido, se cayó. Ya está. Entonces, Pepón, ¿vos crees que va a andar? Pero es como que va a andar, por favor, rido. Haceme caso, cuando yo digo que es carnaval, aprestá el pomo. Para, para empezar con cosas raras que están delante de mi germoguete, Juan. Bueno, hablando en serio ahora, hablando en serio. Sos espectacular, Azucena, espectacular, tenés una voz angelical, es lo que se está buscando ahora. Muchas gracias, gracias. No, no, en serio, en serio. Entonces, le vas a meter así a Pepo Producciones. Presenta, Azucena, va a funcionar esto, va a funcionar. Hola. Sí, no, déjeme que haga algunos trámites, yo mañana los llamo, así, concertamos una entrevista con el estudio para ver lo de la instrumentación. Fantástico. ¿Y cómo nos voy a llamar? No, no, se llama, porque sabe cuánto tiempo hace que está así. Pa, 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 el Bepi. En cualquier momento, trabajamos para el hospital. Sí. Perdón, no entendí. ¿Qué pibe? El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien